Como jugar al... Lo que pasa es que no tengo ni puta idea Las últimas generaciones, pero... ¡Al lío! ¿Y de qué va eso, Peke Fox? Pues no tengo ni idea, eh Es como que te sigue, ¿no? O algo de eso, he visto No, 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 no Voy forward con el tiempo Pues claro que voy forward Sí, ¿para qué quiero guardar esa? Dios No sé, es que... Es como que no se mueve la pantalla Con esta velocidad de desplazamiento ¿No parece a vosotros? Yo creo que Dao juega algo así, macho Bueno, no tampoco, pero juega parecido Esto ya es mío Ahí por repario forward sí, pero ya está cerrada ¿Mi DPI del ratón? Eh... 1200 Me voy a comprar un ratón porque me está empezando a fallar este Me voy a comprar un... Un Razer A ver si tiene... DPI customizable Está personalizable Porque este tiene... Este también lo tiene Pero no tiene la libertad de elegir la cantidad de DPI que quieres Si no tienes... Tienes 4 pesets O sea, tienes 1200 Tienes 800 o algo así O 600 Y luego ya se te va de las manos No sé cuánto es lo que me lo pongo Uf, uf ¿Dónde vas? No me gusta nada de esto Tú vete ahí No me gustan a esta manera Aprovechar que este de esta Y este me gusta, eh Porque el tama... Es que me encanta que sea grande No, yo no he dicho que sea la culpa del ratón Estamos jugando contra 1900, eh Esto ya se pone más interesante No, tampoco hace falta de piralto Pero lo mejor es... O sea, yo mis cliqueo No tanto aquí Pero en el Fortnite lo noto mucho más Pero aquí también mis cliqueo a veces Aquí es más difícil mi clique Yo creo que un poquito menos de DPI Como 1100 para mí sería perfecto Eso depende de cada uno Hay gente que tiene más habilidad Es decir, es como tú Luego también afecta No solo... No solo en los DPI Sino en la configuración que tengas en el ratón Luego, ¿cuántos los delices tú? Me faltan dos ovejas Y no quiero que me falten dos ovejas Claramente ¿Quién quiere eso? Bueno, como me falta no me deja Voy a traer un par de ciervos Simplemente para hacer justicia Y ya me voy a probar Ya sabéis que no me gusta hacer esto Si quiero hacer hombres de armas Necesito comida Voy a coger 10 de comida O sea, 10 de oro Ahora Porque así puedo hacer las milicias Uy, le puedo atrapar el escao Pero paso Me voy a tocar los hueveles ahora Ya veis ¿No me vienes a tocar los hueveles? Bien hecho Me vas a caer bien, macho Ay, si suerte termino Con el tío pez me conviene hacer arquería Así que voy a poner incluso uno más aquí Siete madera Creo que es la clave del éxito Esto está dentro de la vida Un folgo a las ciegas Como a mí me gusta Venga, que voy Sabéis que voy, eh Que voy ¿Quieres pelear? Pues nos pelegamos No hay problema Yo tengo tu amor Yo te doy amor Creo que vine desde arriba ¿Qué quieres? Pegarme de la colina Nos pegamos de la colina, eh No tengo miedo Venga, me voy a por ti Hasta luego Recorte ahí Ole, cristiano Por aquí, pesado Eh, me voy Aquí estoy Está jodido él, eh ¿Va a querer luchar esto? Seguramente lo quiera luchar, eh Even cuando me voy a hacer Deseo, no hay agresivo me he venido un poquito arriba con esa torre para que no me vamos a cañar piedra, piedra, piedra por favor, por favor por favor por favor, también vamos a ver si metemos el más uno a la tarde que viene que viene quieres pelea pues tengo para ti que tengo este mata a este que tiene por la vida deja de perseguirme a ti que tipo de vida tenemos le quitamos el oro o tengo muchos aquí de una manera mira lo loco no hagas eso compañero así que cuando queréis colaboráis eso es no hagas no hagas eso no hagas eso no hagas eso